Hoy, en la conmemoración del Día Nacional del Campesino, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos de esta población, que reviste gran importancia para nuestro país. La Defensoría quiere resaltar el trabajo de los campesinos para mantener viva su cultura, así como su esfuerzo por construir comunidades pacíficas y resilientes, que con su constancia han logrado sobreponerse a todo tipo de adversidades. La crisis del COVID-19 es un ejemplo porque son los campesinos quienes han llevado la comida a nuestra mesa y a nuestra casa. La Defensoría del Pueblo reconoce a nuestros campesinos colombianos y por eso impulsó y logró la aprobación de un grupo de trabajo sobre los derechos de los campesinos en la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Esto permitirá apoyar su protección desde las Defensorías, Procuradurías y Comisiones de Derechos Humanos de todos los pueblos participantes. Finalmente, invitamos a la sociedad a resaltar la labor campesina en su diversidad, desde quienes surcan las tierras en las montañas hasta quienes navegan los ríos de nuestro territorio, porque son parte imprescindible para alcanzar la paz del país. Muchas gracias.